En una aldea costera de plomizadas arenas vivía un viejo marino que canta pasadas penas fue pescador y lobero en aquellos años mozos este chilote marino como él no hay otro no más hoy recordando el pasado siente ansias de llorar piensa en su bote marino cuando sale a navegar con las ansias tiritando viene un fuerte ventajón confía en su gente desde la proa al timón suelta esa vela muchacho que es orden del capitán que un temporal ya se asoma por las alturas del mar vuelve a su casa tranquilo de su pesca está gozoso ese chilote marino como él no hay otro ya nunca más hoy recordando el pasado siente ansias de llorar piensa en su bote marino cuando sale a navegar con las ansias tiritando viene un fuerte ventajón confía en su gente desde la proa al timón en mi patria en mi patria una violeta cantando se vino cantando se fue nació junto de una parra cantando se vino cantando se fue nació junto de una parra para ser la más hermosa cantando se vino cantando se fue dios le dio voz y guitarra cantando se vino cantando se fue en mi patria una violeta cantan los corazones de los chilenos cantando se vino cantando se fue cantando el mundo entero cantando se vino cantando se fue corazón de los chilenos de los chilenos si están llorando cantando se vino cantando se fue porque ella no está cantando alma, voz y guitarra violeta patria y 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 Ya salieron de la encenada, de la encenada, y botellas en la cama sin hacer nada, sin hacer nada. Los botellas salieron de la encenada, de la encenada, y botellas en la cama sin hacer nada, sin hacer nada. Es que he comido mucho por los derechos, y es malo hacer el juez tan satisfecho, tan satisfecho. Es que he comido mucho por los derechos, y es malo hacer el juez tan satisfecho, tan satisfecho. Quiero comer curantos con chapalele, mil gochiches manzanas, y aunque me vuele, y aunque me vuele. Quiero comer curantos con chapalele, mil gochiches manzanas, y aunque me vuele, y aunque me vuele. Cura de mi pueblo Que en tus oraciones, a Dios siempre ruegas por todos nosotros. Cura de mi pueblo, cuando yo era un niño, me daba santitos, me hacías cariño. Cura de mi pueblo Cura de mi pueblo, cuando yo era un niño, me daba santitos, me hacías cariño. Cura de mi aldea, de mi pueblecito, donde ahora descansan mis seres queridos. Cura de mi pueblo, amable y sencillo, siempre te recuerdo como un buen amigo. Cura de mi pueblo, amable y sencillo, siempre te recuerdo como un buen amigo.